Es un orgullo para nosotros el acoger el comienzo de la Oscolabel Liga, aquí en las aguas de la Ría de Bilbao. Es un escenario, desde luego, inmejorable para comenzar esta temporada de remo. Le invitaría, primero, porque Bilbao está precioso y ya solamente venía a Bilbao, pues merece la pena. Segundo, porque va a ser un evento al aire libre, va a ser un evento que tiene características como la espectacularidad de la prueba. Se trata también de una prueba singular, es una prueba única, eso ya lo convierte en un aliciente importante para acercarte a esta Bilbao. Se realiza la modalidad contrarreloj y eso no existe en ningún otro sitio, no hay ninguna regata que tenga esa característica. Y, además, por último, es una regata que estamos hablando del remo, algo nuestro, algo identitario, algo que siempre, bueno, pues digamos que nos ha gustado, que desde pequeñas, desde pequeños, hemos venido a ver con nuestra familia y, bueno, queremos que, de alguna manera, pues la tradición continúe. Ya hay ganas de arrancar la 17ª edición de la Oscolabel Liga, de la lucha por la corona CaixaBank, y qué mejor escenario que hacerlo en la ciudad de Bilbao por décima ocasión, que hace posible la intenta de Bilbao que sea tactil y traer el remo de primer nivel a esta gran ciudad, que coincide en este caso, que, bueno, qué mejor escenario que la ciudad de Bilbao, ciudad moderna, ciudad próspera, pues a poner en marcha y en, digamos, presentar en sociedad el nuevo sistema que este año, sin duda, va a ser elemento innovador que introducimos con la incorporación de la salida de los semáforos. Por tanto, ya, si ya de por sí hay un montón de ganas de dar comienzo a la competición, pues todos los elementos que incorporamos este año hacen todavía más emocionante e interesante esta regata, del sábado a las 6 de la tarde. Es el campo tradicional que subimos a utilizar en Bilbao, elemento novedoso que tiene, no por este año, sino porque es la única de las 20 regatas que es el modelo contrareloj, es que es en formato individual, una única calle, en orden inverso a la clasificación general del año pasado, saldrán a 12 poblaciones con la diferencia de un minuto, y recorrerán el campo de regatos habitual, en este caso, que es el de salida frente al alentamiento de Bilbao, con la ciudad boga a la altura de la Universidad de Deusto, en la pasarela de Rupe, y otra vez hasta Aguas, frente al alentamiento de Bilbao. Cuatro largos que recorrerán el recorrido habitual.